Acepté el portal porque realmente me movió muchísimo su historia. Me encanta su manera de ser, estoy enamorado de esos ojos tan hermosos que tiene. Se levanta de 7 de la mañana a trabajar a 9 de la noche para mantener a dos hijos. En la cita me sentí súper bien, me sentí mucho más tranquila, yo venía un poco triste y ya con la cita me sentí súper contenta. Estoy contento porque sé que este tiempo que compartimos fue un tiempo de gratitud y fue un tiempo que nos sirvió a los dos. Ya en la cita hubo un poco más de confianza, ya venía un poco más tranquila. Me dijo que algún día me va a robar. Pues sí, me lo voy a robar, literal. La verdad es que fue bastante directo, a eso me gusta. El beso fue lo último que faltó. Literalmente me voy a morir si no me dan mi kiss cam. Beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Jorge. Jorge. Me contaste tu historia, de verdad estoy muy, muy, muy agradecido. Me encantó compartir contigo. Sé que eres una mujer que en estos momentos me parece que no puedes estar buscando el amor y es tiempo de que estés con tus hijas. Tienes que recuperar a tu hija y sabes que en mí vas a encontrar a un amigo y en lo que yo te pueda ayudar voy a estar ahí. Tenemos bateada. Pues un amigo más y otro bateado. Bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! Bateado. No llores, muñeca hermosa. Eres una batada muy hermosa y seguro, seguro la gente que está allá afuera te tendrá en mente para nuestros siguientes bateos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque sé que hasta cierto punto Jorge tiene razón. Ahorita debería de enfocarme en el tema de mis hijas y para mí era importante esto porque es que es difícil. Me hubiera gustado pasar todo este tiempo, todo este trayecto que tengo que vivir. Me hubiera gustado vivirlo con alguien. Es difícil vivirlo sola. Es muy difícil. Pero no hay que forzar nada, Jess. La persona indicada va a llegar en el momento necesario. Chamo me está pidiendo la palabra. Chamo. Jess. Jess, solamente quiero decirte que las cosas que pasan en la vida siempre tienen un propósito. ¿Sabes? Aunque no estés con ella, seguramente hay algo que aprender y ponle todo tu corazón y pídele a Dios y segurísimo, segurísimo las cosas se van a solucionar. Se van a acomodar, así es. Por supuesto que se van a solucionar. Cuéntas con nosotros. Tienes todo el cariño de enamorándonos, muñeca hermosa, y todo, todo se va a resolver, ¿ok? Acompáñame, mi querida Jess. Gracias. Gracias, Jess. Jorgito sigue buscando el amor. Antes de que se nos vaya viva la gente. Ya casi me voy. 25 años con mi relacionista soltero y sin hijos. Gracias. Miren. Pues un amigo más y otro bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! No llores, muñeca hermosa. Eres una batada muy hermosa y seguro, seguro la gente que está allá afuera, te tendrá en mente para nuestros siguientes bateos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque sé que hasta cierto punto Jorge tiene razón. Ahorita debería de enfocarme en el tema de... ¡Besos, besos, besos! ¡Jorge! Jorge. Me contaste tu historia, de verdad estoy muy, muy, muy agradecido. Me encantó compartir contigo. Sé que eres una mujer que en estos momentos me parece que no puedes estar buscando el amor y es tiempo de que estés con tus hijas. Tienes que recuperar a tu hija y sabes que en mí vas a encontrar a un amigo y en lo que yo te pueda ayudar, voy a estar ahí. Acepté el portal porque realmente me movió muchísimo su historia. Me encanta su manera de ser. Estoy enamorado de esos ojos tan hermosos que tiene. Se levanta de 7 de la mañana a trabajar a 9 de la noche para mantener a dos hijos. En la cita me sentí súper bien, me sentí mucho más tranquila. Yo venía un poco triste y ya con la cita me sentí súper contenta. Estoy contento porque sé que este tiempo que compartimos fue un tiempo de gratitud y fue un tiempo que nos sirve. Y para mí era importante esto porque es que es difícil. Me hubiera gustado pasar todo este tiempo, todo este trayecto que tengo que vivir. Me hubiera gustado vivirlo con alguien, es difícil vivirlo sola. ¿Cuéntas conmigo? Es muy difícil. Sí. Somos amigos. Pero no hay que forzar nada, Jess. La persona indicada va a llegar en el momento. Llevo a los dos. Ya en la cita hubo un poco más de confianza, ya venía un poco más tranquila. Me dijo que algún día me va a robar. Pues sí, me lo voy a robar, literal. La verdad es que fue bastante directa, eso me gusta. El beso fue lo último que faltó. Literalmente me voy a morir si no me dan mi kiss cam. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso.